hola qué tal amigos hoy les saludamos desde el este de columbus ohio y hoy estamos más que felices en este día un poco frío sí un poquito de nieve porque van a poder ver que se veía y un poquito de nieve mientras esperábamos que nos atendieran en este lugar que me han recomendado para comerme una rica hamburguesa pachucos tacos venimos de prisa con muchas ganas de saborearnos esta hamburguesa la pachuco burger que la verdad que me han dicho que está de lo mejor y piense nada más mientras veía el menú podía ver lo que lleva la hamburguesa y nombre la verdad que se antoja tiene chipotle mayonesa katsu mostaza lechuga jitomate cebolla chiles jalapeños al grill y nombre la verdad que ya se me hace agua a la boca nada más de esperar este momento de saborear me esta riquísima hamburguesa la pachuco burger de pachucos tacos como pueden ver ahí este pues ya están preparando la hamburguesa y ahí les dejé algunas imágenes del menú también para qué puedan ver lo que pachucos tacos ofrece también incluye el número de teléfono para que llamen por adelantado especialmente en este tiempo de frío es muy muy importante porque pues de preferencia no estar esperando en el frío y la verdad que se mantienen bastante ocupados así que les recomendamos que llamen por teléfono para hacer sus órdenes como pueden ver allí se venden guaraches gorditas pesadillas sopes y algo muy muy pues vamos a decir de como su especialidad viene siendo pues lo que es la hamburguesa la pachuco burger pero también los machetes así que no dejen de visitar pachucos taquería y pues como decía se encuentra localizado en el 20 95 la con road en columbus ohio y pues también ahí les dejé el número de teléfono el 6 14 9 46 85 89 para que llamen y hagan su orden y miren nada más ahí la hamburguesa es la hamburguesa que me voy a deleitar la pachuco burger la manera en que la envuelve mi buen amigo a luis bien sonriente la hamburguesa que es la verdad que antes se antoja desde el momento que la está preparando ya en ese momento pues yo ya se me hacía agua la boca la saliva se me juntaba cada vez más porque la verdad que pues había escuchado que está muy muy deliciosa viene acompañada de papas a la francesa y nombre ahí van a poder ver que me he deleitado esta hamburguesa al máximo así que le recomendamos que visiten a nuestros amigos de pachucos taquería en el este de columbus para más fácil pueden usar el gps y pues ahí como pueden ver como me saboreo la pachuco burger nombre como siempre he dicho los que me conocen saben que soy un comelón así que pues aquí haciéndole honor a que soy un comelón y pues les invitamos a que compartan el vídeo invitamos también a que nos dejen algún alguna sugerencia algún comentario háganos saber qué lugar les gustaría que visitáramos si tú que estás viendo el vídeo eres dueño de algún negocio de algún restaurante o de una traila de comida lo que tenga que ver con comer y te gustaría que te visitáramos para hacerte un vídeo de promoción para probar la comida y especialmente para recomendar tu negocio ese es el punto clave esa es la intención más principal saborear la comida pero sobre todo recomendar tu negocio para que sigas creciendo para que sigas avanzando y pues miren nada más la verdad que la hamburguesa está deliciosa y él pues le entre con ganas porque porque lo que quiero es que la gente en verdad se dé cuenta que la comida está rica que la comida está deliciosa y que deben visitar los lugares que les recomendamos así que ahí está una recomendación más para cuando estés en el área del este de columbus visitar pachucos taquería que la verdad que es de lo más delicioso la pachuco burger los machetes obviamente hay tacos tortas burritos nachos también y pues en bebidas barritos agua de de mango agua de horchata y obviamente durante el diferentes temporadas del año pues también diferentes sabores de aguas frescas así que ahí les dejamos el menú también ahí les dejamos a otras otra fotografía de lo que es la pachuco burger para que se animen y visiten a nuestros amigos de pachucos taquería nos vemos amigos hasta la próxima y recuerden que soy un comelón